en la vida de todos nosotros, la banda sonora de las mejores salsas, de los mejores temas, sobre todo en esa última etapa tan productiva donde estuvo este caballero, en la vida de la gran Celia Cruz, la reina de la salsa, hoy nos visita Homer Partillo, quien fue su manager desde el 98 hasta el 2003 cuando se nos fue Celia Cruz y es hoy día albacea de todo su patrimonio y dirige su fundación, bienvenido Homer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por tenerme, un honor estar primeramente en este país que quiso tanto a Celia Cruz, desde el año 52 que pisó el aeropuerto, pues yo siempre digo no existió República Dominicana sin Celia ni Celia sin República Dominicana, lugar de muchos amigos grabaciones, Celia siempre ponía un merengue en sus grabaciones, así que hay mucha conexión con este país. Y bolero hasta del maestro Víctor Víctor que eran muy amigos en Paz Descanse también. No se puede empezar a hablar de Celia sin decir ¡Azúcar! No se puede, o sea, y lo más hermoso es conocer la simpleza y a la vez cómo fue el público que le dio esa frase azúcar a nuestra querida Celia, tú no estabas en la película en el momento que nace esa frase que fue en los años 60, ¿tú a qué edad empezaste a trabajar con ella? Empecé con Celia a los 17 años, a trabajar en la disquera de RMM, de Real Mercado de Nueva York y ya nos conocíamos anteriormente con Celia, pero puedo marcar mi vida profesional con ella a los 17 años. Y a los 23 te convertiste en su manager. Sí mismo. Y de una etapa muy productiva, cuéntanos cómo fue eso, cómo se da ese paso, tú siendo un jovencito y tengo entendido que ella te llamaba mi hijo blanco, porque ella nunca pudo tener hijos, pero era muy maternal y te escuché decir que si ella hubiese tenido hijos no hubiera sido la Celia Cruz que nosotros conocimos. Así mismo, yo que la conocí, porque yo siempre digo que yo conocía a Celia Cruz detrás del personaje que todos conocemos, la mujer mítica, ese torbellino de colores que en el escenario era, yo conocía a Celia, la mujer. Y por ejemplo, siempre digo que si hubiese sido madre, no hubiese existido Celia Cruz. ¿Por qué? Porque era una mujer muy maternal, una mujer que era muy personal. Por ejemplo, siempre cuento lo mismo, yo soy diabético desde los 20 años y ella siempre en su bolso traía una pastilla para la diabetes mía o un banano por si me bajaba el azúcar, cosas que una estrella de su magnitud no la hace. Pero el marido era diabético también. También, también, Pedro también era diabético. Y ella estudió todo lo relativo a la diabetes y lo mantenía a ustedes. En check, era la doctora de la diabetes y ella también se convirtió en diabética. Ella decía, de chiste, porque lo que la gente no sabe es que Celia era muy cómica. Celia fuera de ser gran cantante te sacaba un chiste de nada. Ella estaba aquí y te hacía un chiste de esa copa. Se burlaba de ella. Siempre fue así en su vida personal, en su vida profesional, porque a veces vemos una cara de los artistas y detrás de las cámaras pues tienen que lidiar con muchos temas de tensión, de estrés, de cosas de grabaciones que salen mal, que las cosas no salen como esperaban. ¿Cuáles eran las reacciones de ella? ¿Nunca fue una persona que se ponía de mal humor? ¿Cómo manejaba ella esas situaciones? Como todo en la vida. Sí, tuvo su momento de mal humor. Pero Celia tenía algo, era muy positiva. ¿Era positiva? Su enfermedad. Su enfermedad la llevó de la mejor forma. Positividad, no mencionaba la palabra cáncer. ¿Cómo le decía ella al cáncer? Esta malanga, porque ella decía que el verbo tenía poder. Ella no mencionaba nunca. Las palabras tenía. Las palabras tenían poder. La palabra cáncer nunca estuvo en su vocabulario. Y lo tomó muy positivo. Fue una mujer que la verdad que hasta los últimos días grabó un disco, ya enferma, y se le hizo un tributo en la cadena Telemundo. Muy enferma en ese momento. Muy enferma, pero lo hizo con tanto coraje. Yo le decía, tú tienes un coraje de vivir. Y por eso fue hasta tres o cuatro días antes de fallecer. Celia Cruz en casa, pero con unas batas de casa que parecían que iba a un show. Yo de chiste le decía, pero ¿para dónde vamos hoy? ¿Cuántos trajes tuvo ella? O sea, que no repetía vestidos. Esos trajes que están hoy en el Smithsonian, en el Museo Smithsonian. Y ahora se va a abrir también uno latino, más trajes de ella. Pero ¿cuántos tenía ella en total? Y las pelucas que eran tan características de ella, nunca repetía. No le gustaba. Celia tenía 200, 300 trajes. Y había momentos que en el clóset de ella, era un clóset movible, apretaba un botoncito y daba vueltas. Muy organizada. Por ejemplo, ella venía de República Dominicana y se ponía un traje. Y ella escribía en una nota que tenía cada traje, donde se lo había puesto, pues ella no repetía ese traje. Era una mujer muy precavida en su estilo, muy avanzada. Celia, las pelucas de colores se vienen a usar ahora, hace 15 años, pero Celia la usó hace 30. O sea, una mujer muy avanzada. Sus zapatos, ¿saben todos lo cool que eran? Eran unos zapatos que... ¿Eran de ahora? De ahora, correcto. Tú los ves y eran de las modas más vanguardistas de hoy día. Correcto. Celia estaba muy avanzada en la música, muy avanzada en la moda. Una mujer que no perteneció a los tiempos que vivió. Estaba avanzada. Y así lo vio el gobierno norteamericano cuando la puso, la colocó, le hizo el gran honor de colocarla en una moneda. A nuestra Celia Cruz, porque es afrolatina y es de todos nosotros los latinoamericanos. Y le puso el nombre Azúcar, no sé si hay por ahí una imagen de esa moneda. Y hay muchos otros homenajes que se le van a hacer y aquí vamos a hablar de uno. Pero antes de eso, nos gustaría escuchar cosas que la gente no sabe en su intimidad. Momentos quizás más dulces, momentos más amargos, que me imagino que ese pudo haber sido el no poder estar con su madre cuando iba a morir. Porque apenas se había ido de Cuba y le habían prohibido volver. Y nunca volvió, nunca volvió siempre. Yo creo que Celia tuvo dos sueños que no se le cumplieron. Uno fue regresar a su Cuba natal, de la cual sigue todavía siendo prohibida, y grabar un disco de boleros. Ella estaba loca por grabar un disco de boleros. ¿Y nunca lo hizo? Y no pudo. A pesar de que cantó boleros. Cantó muchos boleros y si puedes, en cada disco de Celia había un bolero como este bolero de Víctor Víctor. Te busco. Te busco, es excepcional. Pero ella quería hacer un disco de boleros completo. Y eso sí no se le dio. Y momentos que recuerdes muy particulares, que hablan de esa Celia humana. Hemos visto, por ejemplo, esa relación que tenía con su esposo, con Pedro, que fue tan estable. Fueron 40 años. Y no tuvieron hijos porque ella no pudo. Pero tenían una complicidad, eran como un solo alma, eran como una sola... Yo les decía, ustedes son dos cuerpos y una sola alma. Porque pensaban igual, una pareja que nunca los vi discutir, tienen que haber tenido su momento. Pero ellos decían, si discutimos tenemos que acostarnos felices y hablar los problemas. Tenían mucha complicidad. Pedro, también tengo que darle su crédito. Celia Cruz no hubiera existido si no hubiera tenido Pedro. Pedro era un hombre que no la dejaba ensayar, preocupado siempre por... Era como un arma que ella tuvo en su carrera y la cuidaba mucho. Saben ustedes que en este negocio tener un esposo que te cuide, que te represente, que te... Y a Pedro hay que darle ese crédito. Que te proteja de tantas cosas. Y era un artista porque Pedro era... Artista, conocía el medio. Conocía el medio y era trompedista. Director musical de él. De la Sonora Matancera, deja su carrera atrás para convertirse en el esposo de Celia Cruz. Y si te fijas, Pedro siempre estaba atrás. Pedro no le gustaba estar al lado de ella para que ella brillara. O sea, es algo como hombre que hay que respetárselo. Es que era una mujer también muy imponente. Era una mujer bienvenida. Mira qué bellos. Que cuando entraba a un lugar llamaba la atención. Tremenda pareja. Pero tú sabes lo que ella decía, que lo estaba escuchando. Que ella no... Aunque él tenía mucha paciencia de los pocos hombres que se sientan y esperan que la mujer esté cuatro horas en una tienda comprando ropa. Pero que ella no quería que él fuera a las tiendas porque la gente lo reconocía a él. Como ella se ponía... Y entonces la buscaban a ella. Y no la dejaban tranquila comprarte la ropa. A veces la desconocían a ella por él. Porque Pedro tenía el mismo look desde que tenía treinta y pico de años. Hay una anécdota que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo la escuché a ella decir que ella era la reencarnación de una primita de ella. O sea, de la hija de una tía de ella. ¿Por qué? Cuéntanos eso. Supuestamente cuenta, ella lo contaba, que su tía Ana tuvo una hija y cuando murió la marcó, le partió los dos dedos. ¿Los pequeños? Los pequeños para, si algún día reencarnaba esa niña, reconocerla. O sea, que la tía creía en reencarnación. La creía en reencarnación. Cogí el micrófono que este dedo estaba jorobado. Y su tía Ana, que fue casi su madre, cogió a Celia como su hija otra vez, como que su hija había reencarnado en Celia Cruz. Y fue para Celia, yo pude ver esa relación. Aunque Ana vivía en Cuba, ya la traía siempre a México para pasar temporadas con ella. Y fue su madre porque Celia perdió a su madre también a una edad muy temprana. Muy duro perder a tu madre justo cuando, sabiendo que está enferma y que ella tenía que cuidarla a distancia. Y que cuando se muere tu mamá, porque ya tienes prohibida la entrada a Cuba, porque te pasaste de la fecha de cuando tenías que volver. Entonces, no. Ella nunca estuvo de acuerdo con el gobierno de Castro, y eso lo sabemos nosotros. Y le daba también mucha dificultad el asunto del exilio cubano con los artistas cubanos del régimen, que no quería ella tomarse fotos, que alguna vez, por supuesto, porque imagínate, Celia Cruz, todos los cubanos la amaban, aunque... Es más un mito de que ella no quería. Ella lo que no permitía era actuar el mismo día que actuaba una banda de Cuba, porque al final esa banda representaba a la dictadura, la cual la tenía prohibida ella. Exacto. Pero Celia era muy amable. Hay fotos de Celia con diferentes artistas que vivían en la isla, Omar Aportuondo, la orquesta Bambán. O sea, ella, si te encontraba con ellos, pues obviamente era muy amable. Pero que también había una época de una guerra muy grande, del exilio contra los artistas y contra la gente que se había quedado en Cuba. Nosotros tenemos también una noticia que dar, porque a Celia se le va a hacer un nuevo homenaje. Y precisamente tenemos con nosotros a Rubén Conza, quien es productor del Congreso de la Salsa, gestor cultural, que vamos a celebrar este congreso. Vamos a conocer los detalles. Bienvenido. Bienvenido. Un placer tenerlo. Y discúlpenos que no nos pongamos de pie, que es lo que teníamos que haber hecho. Pari, de tu y yo estamos de mal educadas. Este congreso comienza mañana, va a durar tres días. En el Teatro de la Fiesta del Hotel Jaraguay, es el Congreso Nacional de la Salsa. Va a ser el mayor evento salsero para todas las personas que disfrutamos la salsa. Conocer un poco de la historia y de sus máximos exponentes. Que hay muchos dominicanos también, ¿eh? Sí, para mí es una visión que yo tengo hace 10 años. Considero que lo que ha ocurrido en la República Dominicana con respecto al género de la salsa es un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural porque la salsa no es de la República Dominicana. La adquirieron, pero la salsa ha arropado la cultura dominicana de una manera espectacular. Así es. Y eso no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. En Colombia, quizás. No, tampoco. Están por debajo de... Y yo te digo eso, autoridad, porque yo viajo alrededor del mundo y donde quiera que voy, yo busco la salsa. Si estoy en Tokio, busco la salsa. Si estoy en México, busco la salsa porque es mi música. Claro. Y lo que yo... La experiencia que yo he tenido aquí en la República Dominicana es un... Es un sentimiento tan importante. ¿Se deberá eso a esa herencia de una cantidad de dominicanos que emigró a la ciudad de Nueva York en la época donde la salsa surge? Sale de Puerto Rico, va a Nueva York. La Fania se encarga de traernos a estos exponentes. Estuvo Johnny Pacheco, pero también Ismael Miranda y Entra Celia, Tito Puente. ¿Cómo olvidar la discusión? Tito Puente ahora me llora. Cuando hubo la división. Tu hermano. La misma será. Tito Puente ahora me llora. La cantaba. O sea, tiene que ver con esa diáspora dominicana que se identificó y que pudo transmitirle eso a sus hijos. Sí, señora. Yo he estudiado eso profundamente. ¿Por qué este fenómeno ha ocurrido? Y me tomé la tarea de hablar con muchos dominicanos para que ellos me digan... Porque ha ocurrido y nunca nadie me podía dar en el clavo. Pero yo te digo que Johnny Pacheco fue una influencia muy grande a los Estados Unidos, crear la Fania con Johnny Masucci y eso, el dominicano, la diáspora que vivía en Nueva York. Que emigró a finales de los 60, 70. Correcto. La gran cantidad de dominicanos se fue aquí en los 60, 70, justo en esa época. Entonces, esos dominicanos que se establecieron en Nueva York, que tuvieron sus familias en Nueva York, que siempre soñaban regresar a la isla, cuando regresan ya vienen con el gusto de la salsa. Claro. Porque lo adquirieron por la influencia de Johnny Pacheco en Nueva York. Entonces, cuando llegan aquí, se retiran aquí y eso también pasó en Puerto Rico, porque hay muchos dominicanos en Puerto Rico y adquieren la salsa allá y vienen aquí. Entonces, ese movimiento cultural es la explicación a lo que ha ocurrido hoy en día. El viernes 22 de septiembre se otorgará el premio Héctor Lavoie, el cantante al mejor sonero. El premio de la reina Celia Cruz será entregado el sábado 23 a la nueva estrella de la salsa y el domingo 24 se cerrará con broche de oro otorgando el trofeo en memoria del maestro Johnny Pacheco a la mejor voz salsera. Y eso lo podremos disfrutar los dominicanos. Los boletos están a la venta en Boleto Express. ¿Qué queremos decir para terminar la Barbie de Celia? Se acabaron. Se acabaron las Barbies de Celia. No tenemos la foto de la Barbie de Celia. Cuéntenos de la Barbie. Se agotó en dos horas a la salida en Estados Unidos. O sea, la verdad que nos tomó por sorpresa. Y Mattel, que es la compañía fabricadora, pues va obviamente a hacer reproducirlas otra vez, pero fue una sorpresa. ¡Qué lindo! Mira qué belleza. Pero esa no es. Esa es la Barbie. Dios mío. Dios mío, claro. Le pusieron el cuerpo de Celia en los 60, ¿no? Claro, inspirada. Inspirada en Celia, la verdad. Inspirada en Celia. Con su peinado. Qué bella. En esa época no usaba las pelucas rubias. Tenía su pelo oscuro, con ese cuerpazo. Pero nuestra Celia, que decía que nunca salía a la calle sin maquillaje porque ella era fea, tenía la gracia que no han tenido mujeres latinas hermosísimas. Nadie se le podía poner al lado a esa mujer. Es que era una gracia... ¿Qué te dejó? Natural. ¿Qué te dejó a ti? Tú pudiste luego hacer tu familia, porque me imagino que tu familia eran ellos dos. Sí. En todo ese tiempo. Nosotros viajábamos 11 meses del año. Así que nos convertimos, en vez de ellos, mi jefe, formamos una familia, la verdad. Papá y mamá, tuyos. Así. A mí Celia me dejó muchísimas cosas que me quedó en mi corazón. Me enseñó a ser humilde en este negocio, que aunque ella era... Yo siempre decía, eres la más grande, pero eres la más sencilla. Y eso me ha ayudado muchísimo, la puntualidad. De ella aprendí muchas cualidades, muchísimas. La más sencilla. Una mujer humilde que siempre firmaba autógrafos a todo el mundo, menos cuando iba a entrar a la iglesia. A la virgencita, porque había que respetar a la virgencita. Claro que sí. Es cosa más linda. Gracias. Celia Cruz ha sido para todos nosotros motivo de alegría, de recuerdos inolvidables con sus músicas, sus canciones, y seguirá haciéndolo por siempre. Que Dios la tenga en gloria y gracias de verdad por hacernos recordarla. Y felicidades por este congreso. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. El espíritu de Celia está en este congreso. Ay, qué cosa verdad. El espíritu de Johnny Pacheco está en este congreso. Ay, qué cosa verdad. Y el espíritu de Héctor Labo está en este congreso. También está en este congreso. Y mortales los tres. Un fuerte aplauso. Gracias a ustedes. Tenemos una pausa y ya regresamos.